Amanda caminaba por el centro de la ciudad, inmersa en sus pensamientos, cuando algo llamó su atención. En la esquina de la calle principal, un niño de unos ocho años pedía limosna. Llevaba ropa desgastada y su rostro reflejaba una mezcla de inocencia y tristeza. Pero no fue eso lo que detuvo a Amanda en seco. Lo que realmente la dejó helada fue el collar que colgaba del cuello del niño. Era idéntico al que había pertenecido a su hijo recién nacido, un collar que había desaparecido tras su trágico fallecimiento. Amanda se acercó lentamente, con el corazón latiendo aceleradamente. Hola, ¿cómo te llamas? Preguntó con suavidad, tratando de no asustarlo. El niño levantó la mirada, sorprendido por la amabilidad en la voz de Amanda. Me llamo Alejandro, respondió con voz temblorosa. Amanda trató de calmarse, sus pensamientos eran un torbellino de emociones. ¿Cómo era posible que este niño tuviera el collar de su hijo? Decidió indagar más. ¿De dónde sacaste ese collar, Alejandro? Preguntó, tratando de sonar casual. Alejandro miró el collar y luego a Amanda, con desconfianza. No sé, siempre lo he tenido, respondió encogiéndose de hombros. Amanda se agachó para estar a su altura. Ese collar es muy especial para mí. Mi hijo tenía uno igual antes de... Bueno, antes de que ya no estuviera con nosotros, dijo con la voz entrecortada. Alejandro frunció el ceño, confundido. Yo no sé nada de eso. Solo sé que este collar es mío y nunca me lo quito. Amanda decidió cambiar de táctica. ¿Dónde vives, Alejandro? Preguntó. El niño bajó la mirada, visiblemente incómodo. En un orfanato, pero me escapo a veces para pedir dinero y comprar golosinas, respondió en voz baja. Amanda sintió una punzada de tristeza por la vida que llevaba el niño, pero también sintió una extraña conexión con él, como si el destino los hubiera unido. ¿Te gustaría tomar un helado conmigo? Sugirió Amanda, tratando de ganarse su confianza. Alejandro la miró con sorpresa, pero luego asintió tímidamente. Sí, me gustaría, dijo, esbozando una pequeña sonrisa. Mientras caminaban hacia la heladería, Amanda no podía dejar de pensar en el collar. Decidió que necesitaba averiguar más sobre Alejandro y su historia. Sentados en una mesa de la heladería, Amanda observó cómo Alejandro devoraba su helado con entusiasmo. Alejandro, ¿me puedes contar más sobre ti? Preguntó con suavidad. El niño se detuvo un momento y la miró con ojos grandes y curiosos. Bueno, no hay mucho que contar. Vivo en el orfanato desde que tengo memoria. No sé quiénes fueron mis padres, dijo, encogiéndose de hombros. Amanda sintió un nudo en la garganta. ¿Podría ser posible que Alejandro... ¿Tienes algún amigo en el orfanato? Preguntó, tratando de seguir la conversación. Alejandro asintió. Sí, hay otros niños, pero no me gusta mucho estar allí. Por eso me escapo. Me gusta más estar en la ciudad, admitió. Amanda decidió no presionarlo más por el momento. Lo acompañó de vuelta al orfanato y, antes de despedirse, le entregó un pequeño paquete. Es para ti, Alejandro. Ábrelo cuando estés solo, le dijo con una sonrisa. El niño asintió y se despidió de Amanda. Esa noche, Amanda no pudo dormir, pensando en el collar y en la posibilidad de que Alejandro pudiera tener alguna conexión con su hijo perdido. Al día siguiente, Amanda decidió visitar el orfanato. Al llegar, pidió hablar con la directora, una mujer de mediana edad con una expresión severa, pero justa. Buenos días, soy Amanda y me gustaría hablar con usted sobre uno de los niños, dijo con determinación. La directora la miró con curiosidad. ¿Sobre quién en particular? Preguntó. Sobre Alejandro, respondió Amanda sintiendo un nudo en el estómago. La directora asintió y la invitó a sentarse. Alejandro es un niño especial. Llegó aquí cuando era muy pequeño. No sabemos mucho sobre sus antecedentes, explicó la directora. Amanda sintió un rayo de esperanza. ¿Puedo verlo? Preguntó, tratando de mantener la calma. La directora la miró con desconfianza. ¿Por qué tanto interés en Alejandro? Preguntó con tono suspicaz. Amanda decidió contarle la verdad. Es por el collar que lleva. Era de mi hijo, quien falleció hace años. Cuando vi a Alejandro con ese collar, sentí que debía saber más sobre él. Explicó con sinceridad. La directora la miró, sorprendida. Entiendo. Deje que hable con él y veré qué podemos hacer, dijo antes de levantarse y dirigirse a la habitación de Alejandro. Momentos después, Alejandro apareció en la sala, mirando a Amanda con curiosidad y algo de miedo. Hola, Alejandro. ¿Te acuerdas de mí? Preguntó Amanda con una sonrisa. El niño asintió. Sí, eres la señora del helado, respondió esbozando una pequeña sonrisa. Amanda se agachó para estar a su altura. Alejandro, necesito saber más sobre ese collar. Es muy importante para mí, dijo con suavidad. Alejandro la miró con seriedad. Ya te dije, siempre lo he tenido. No sé de dónde viene, respondió. Amanda decidió probar una última cosa. ¿Te gustaría hacer una prueba para ver si tienes algún parentesco conmigo? No te hará daño. Te lo prometo, dijo con esperanza. Alejandro la miró, dudando. ¿Y qué pasa si no lo tengo? Preguntó, con voz temblorosa. Amanda sonrió. No importa. Lo que importa es que sepas que alguien se preocupa por ti, dijo con ternura. Alejandro asintió, aceptando la propuesta. Amanda se sintió aliviada. Sabía que, independientemente del resultado, no abandonaría a Alejandro. Había algo en él que le recordaba a su hijo perdido y estaba decidida a descubrir la verdad. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y pruebas. Amanda llevó a Alejandro a un laboratorio para realizar la prueba de ADN. Mientras esperaban los resultados, pasaron mucho tiempo juntos. Amanda le enseñó a Alejandro cosas sobre la vida en la ciudad. Lo llevó al cine, a parques y a diferentes lugares divertidos. Alejandro empezó a confiar en ella y a abrirse más. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Alejandro se detuvo de repente. Amanda, ¿qué pasa si la prueba dice que no somos familia? Preguntó con preocupación en la voz. Amanda se agachó y lo miró a los ojos. Alejandro, no importa lo que diga la prueba. Lo que importa es que estamos aquí el uno para el otro. Eres importante para mí y eso no cambiará, dijo con firmeza. Alejandro la abrazó, sintiendo por primera vez en mucho tiempo un verdadero sentido de pertenencia. Amanda sintió que, independientemente del resultado de la prueba, ya había encontrado un nuevo propósito en su vida. Finalmente, el día de los resultados llegó. Amanda y Alejandro se dirigieron al laboratorio con nerviosismo. La doctora los recibió con una sonrisa y les entregó el sobre con los resultados. Amanda lo abrió con manos temblorosas y empezó a leer. Su rostro se iluminó con una mezcla de sorpresa y alegría. Alejandro, los resultados muestran que somos familia, dijo con voz quebrada por la emoción. Alejandro la miró con los ojos muy abiertos. ¿En serio? Preguntó, incrédulo. Amanda asintió, las lágrimas rodando por sus mejillas. Sí, Alejandro, eres mi sobrino, dijo, abrazándolo con fuerza. Alejandro se aferró a ella, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que pertenecía a alguien. Amanda sabía que este era solo el comienzo de una nueva vida juntos, una vida llena de amor, esperanza y nuevas oportunidades. Amanda y Alejandro salieron del laboratorio con una mezcla de emociones intensas. Ambos sabían que sus vidas cambiarían drásticamente a partir de ese momento. Mientras caminaban por la calle, Amanda no podía dejar de mirar a Alejandro, viendo en él un reflejo de su hijo perdido. Alejandro, ¿te gustaría venir a vivir conmigo? Preguntó Amanda con una sonrisa esperanzada. Alejandro la miró con sorpresa. ¿De verdad puedo? Respondió con voz temblorosa. Amanda asintió, sí, eres mi sobrino y quiero que tengamos una vida juntos. No más orfanato, no más pedir limosna en las calles. Quiero que tengas una familia, una verdadera familia, dijo con determinación. Alejandro se lanzó a sus brazos, abrazándola con fuerza. Gracias, Amanda. Nunca pensé que esto podría pasarme, dijo, sollozando de felicidad. Amanda lo sostuvo con ternura, sintiendo que había recuperado una parte de sí misma que creía perdida para siempre. Esa noche, Amanda preparó la habitación de huéspedes para Alejandro. Quería que se sintiera cómodo y seguro desde el primer momento. Mientras arreglaba las sábanas, escuchó a Alejandro acercarse. Amanda, ¿puedo preguntarte algo? Dijo, asomando la cabeza por la puerta. Claro, Alejandro. Pregunta lo que quieras, respondió ella con una sonrisa. Alejandro entró y se sentó en la cama. ¿Cómo era tu hijo? Preguntó con curiosidad y un toque de tristeza. Amanda sintió un nudo en la garganta, pero sabía que Alejandro tenía derecho a conocer la historia. Mi hijo era un bebé maravilloso, lleno de vida. Desafortunadamente, no vivió mucho tiempo. Perdí a mi esposo y a mi hijo en un accidente de coche hace muchos años. Ese collar que llevas era suyo, lo perdió en el accidente. Nunca supe cómo llegó a ti, pero me alegra que lo hiciera, explicó con la voz quebrada. Alejandro la miró con tristeza. Lo siento mucho, Amanda. No sabía, dijo con sinceridad. Amanda sonrió, aunque las lágrimas brillaban en sus ojos. Está bien, Alejandro. Lo importante es que estamos juntos ahora. Podemos empezar de nuevo, dijo, abrazándolo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y ajustes. Amanda se encargó de los trámites legales para adoptar oficialmente a Alejandro, lo que resultó ser un proceso más sencillo de lo que esperaba gracias a la coincidencia genética. Mientras tanto, Alejandro se acostumbraba a su nueva vida. Amanda lo inscribió en una buena escuela y le compró ropa nueva. Pero, más importante aún, le ofreció amor y estabilidad, algo que Alejandro nunca había tenido. Una tarde, mientras Amanda preparaba la cena, Alejandro se acercó con una expresión seria en el rostro. Amanda, ¿por qué nunca intentaste buscar a tu familia después del accidente? Preguntó. Amanda suspiró y dejó a un lado la cuchara de madera. Después del accidente, me sentí tan devastada que no podía pensar en otra cosa que no fuera mi dolor. Me alejé de todo y de todos. Pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que eso fue un error. Debería haber buscado a mis seres queridos como a ti, respondió con tristeza. Alejandro asintió, comprendiendo un poco más de la profundidad del dolor de Amanda. Me alegra que nos hayamos encontrado, Amanda. No quiero volver a estar solo nunca más, dijo con voz temblorosa. Amanda lo abrazó, sintiendo una conexión aún más profunda con él. Nunca más estarás solo, Alejandro. Te lo prometo, dijo con firmeza. Con el tiempo, Amanda y Alejandro formaron una rutina. Las mañanas estaban llenas de desayunos rápidos y carreras hacia la escuela. Las tardes eran para hacer deberes, jugar y compartir historias. Alejandro se destacó rápidamente en la escuela, mostrando un talento especial para las matemáticas y el arte. Amanda lo animó a seguir sus pasiones y lo inscribió en clases adicionales de arte, donde pudo desarrollar su talento. Un día, mientras caminaban de regreso de la escuela, Alejandro se detuvo frente a una tienda de antigüedades. Amanda, ¿podemos entrar? Quiero ver si tienen algo interesante, dijo con entusiasmo. Amanda sonrió y asintió. Claro, vamos a echar un vistazo, respondió. Dentro de la tienda, Alejandro se maravilló con todos los objetos antiguos y curiosos. Amanda, por su parte, se encontró mirando un viejo álbum de fotos en una estantería. Mientras lo ojeaba, una foto en particular llamó su atención. Era una foto de su familia, tomada años antes del accidente. Al lado de la foto, había una nota escrita a mano. Alejandro, ven aquí un momento, llamó Amanda con la voz temblorosa. Alejandro se acercó y miró la foto. ¿Es tu familia? Preguntó con curiosidad. Amanda asintió. Sí, es una foto de antes del accidente. No sé cómo llegó aquí, pero me alegra haberla encontrado, dijo, sintiendo una mezcla de nostalgia y alegría. El dueño de la tienda se acercó y sonrió. Parece que encontró algo especial. Esa foto llegó aquí hace muchos años, en una caja de donaciones. Nunca supe quién la trajo, explicó. Amanda compró la foto y el álbum, sintiendo que había recuperado una parte importante de su pasado. Esa noche, le mostró a Alejandro más fotos de la familia, contándole historias sobre sus abuelos, tíos y primos. Alejandro escuchaba con atención, sintiendo una conexión más profunda con su nueva familia. Una tarde, mientras Amanda preparaba la cena, Alejandro se acercó con una expresión pensativa. Amanda, ¿crees que mis padres biológicos sabían sobre el collar? Preguntó. Amanda se detuvo y lo miró. Es posible. Tal vez el collar tiene más historia de la que conocemos, respondió intrigada. Decidieron investigar más sobre el origen del collar. Visitaron varios lugares donde Amanda pensaba que podría haber más información. Finalmente, encontraron a un anciano joyero que recordaba haber hecho un collar similar muchos años atrás. Recuerdo haber hecho ese collar para una joven pareja. Dijeron que era para su hijo recién nacido. Fue un encargo especial, explicó el joyero, mirando el collar de Alejandro con atención. Amanda sintió una punzada de emoción. ¿Recuerda el nombre de la pareja? Preguntó con esperanza. El joyero pensó un momento y luego asintió. Sí, era para la familia Rodríguez. Eran buenos clientes míos, dijo. Amanda y Alejandro salieron de la tienda con una nueva pista. Pasaron semanas buscando información sobre la familia Rodríguez. Finalmente, encontraron una dirección y decidieron visitarla. Cuando llegaron, una mujer mayor los recibió con amabilidad. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarles? Preguntó la mujer. Amanda tomó aire y explicó su historia, mostrando el collar de Alejandro. Estamos buscando información sobre este collar y sobre la familia Rodríguez. Dijo con suavidad. La mujer los invitó a pasar y les ofreció té. Después de escuchar su historia, la mujer asintió lentamente. Recuerdo ese collar. Mi hermana y su esposo lo encargaron para su hijo recién nacido. Fue un gesto de amor y esperanza. Pero, lamentablemente, ellos también tuvieron una vida difícil. Dijo con la voz temblorosa. Amanda y Alejandro se miraron, sintiendo que estaban a punto de descubrir algo importante. ¿Podría decirnos más sobre su hermana y su esposo? Preguntó Amanda con suavidad. La mujer suspiró y tomó un sorbo de té antes de continuar. Mi hermana, Elena, y su esposo, Roberto, eran personas maravillosas. Pero la vida no siempre fue justa con ellos. Después del nacimiento de su hijo, tuvieron muchos problemas económicos. Intentaron dar lo mejor a su pequeño. Pero, un día, durante una crisis financiera, desaparecieron misteriosamente. Nadie supo qué pasó con ellos ni con el bebé. Explicó con tristeza. Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Podrían estar hablando de sus padres biológicos? ¿Sabes qué le pasó al bebé? Preguntó con voz temblorosa. La mujer negó con la cabeza. No, nunca supimos qué pasó con él. La policía buscó, pero no encontraron rastro alguno. Fue un misterio que nos destrozó a todos. Dijo, secándose una lágrima. Amanda y Alejandro se miraron, sintiendo una mezcla de tristeza y esperanza. Quizás estaban más cerca de descubrir la verdad de lo que pensaban. ¿Tienes alguna foto de tu hermana y su esposo? Preguntó Amanda. La mujer asintió y se levantó para buscar un álbum viejo. Cuando regresó, lo abrió con cuidado y señaló una foto de una pareja joven y sonriente, sosteniendo a un bebé. Aquí están Elena y Roberto con su bebé, dijo, mostrando la foto. Amanda y Alejandro miraron la foto con atención. El bebé en la foto tenía una expresión que Alejandro reconocía en sus propios reflejos. Amanda sintió una conexión instantánea, sabiendo en su corazón que ese bebé era Alejandro. Creo que ese bebé eres tú, Alejandro, dijo Amanda con voz suave. Alejandro miró la foto con ojos llenos de lágrimas. ¿De verdad? ¿Ellos eran mis padres? Preguntó con incredulidad. La mujer asintió, también con lágrimas en los ojos. Sí, creo que sí. El destino ha sido cruel, pero me alegra que hayas encontrado una familia, Alejandro, dijo abrazándolo. Pasaron un rato en silencio, compartiendo historias y recuerdos. La mujer les contó más sobre Elena y Roberto, sobre cómo eran personas bondadosas y llenas de sueños. Amanda sentía una conexión más profunda con Alejandro, sabiendo que estaba ayudando a sanar viejas heridas. En los días siguientes, Amanda decidió llevar a Alejandro a visitar lugares significativos para su familia biológica. Querían honrar su memoria y aprender más sobre su historia. Una tarde, mientras caminaban por un parque que Elena y Roberto solían visitar, Alejandro se detuvo y miró hacia el horizonte. Amanda, ¿crees que mis padres sabían que estarían bien conmigo? Preguntó con voz suave. Amanda sonrió y lo abrazó. Estoy segura de que lo sabían, Alejandro. Estoy segura de que te amaban y querían lo mejor para ti. Y ahora, tú tienes la oportunidad de honrar su memoria viviendo una vida plena y feliz, respondió con ternura. Alejandro asintió, sintiendo una paz interior que nunca había experimentado antes. Poco después, Amanda recibió una carta del orfanato donde Alejandro había pasado tantos años. Era una invitación para una reunión con otros niños adoptados y sus familias. Amanda decidió que sería una buena oportunidad para que Alejandro compartiera su historia y conectara con otros que habían pasado por experiencias similares. El día de la reunión, Amanda y Alejandro se encontraron con varias familias y niños que habían sido adoptados. Era un ambiente lleno de emoción y esperanza. Alejandro hizo amigos rápidamente y Amanda se sintió orgullosa de su capacidad para adaptarse y conectar con los demás. Durante la reunión, la directora del orfanato se acercó a Amanda y Alejandro. Estoy muy contenta de verlos aquí. Alejandro, te ves muy feliz y bien cuidado, dijo con una sonrisa. Alejandro asintió. Sí, Amanda me ha dado una familia y una vida que nunca pensé que tendría. Estoy muy agradecido, respondió con sinceridad. La directora los miró con una mezcla de orgullo y emoción. Es maravilloso ver cómo has florecido, Alejandro. Todos merecen una segunda oportunidad y tú la has aprovechado al máximo, dijo, abrazándolo. Esa noche, de regreso en casa, Amanda y Alejandro hablaron sobre sus experiencias en la reunión. Amanda, me siento tan afortunado de haberte encontrado. No sé qué hubiera sido de mí sin ti, dijo Alejandro con voz suave. Amanda lo abrazó, sintiendo una conexión profunda. Yo también me siento afortunada, Alejandro. Tú has traído alegría y propósito a mi vida. Somos una familia y siempre estaremos el uno para el otro, respondió con ternura. Con el paso del tiempo, Alejandro y Amanda continuaron construyendo su vida juntos. Amanda decidió investigar más sobre la desaparición de Elena y Roberto, con la esperanza de encontrar respuestas. Con la ayuda de un detective privado, descubrieron que Elena y Roberto habían sido víctimas de una estafa financiera que los había dejado en la ruina. En su desesperación, habían dejado a Alejandro en el orfanato con la esperanza de que estuviera a salvo. Alejandro escuchó la historia con el corazón apesadumbrado, pero también con una nueva comprensión de los sacrificios que sus padres biológicos habían hecho por él. Amanda, me alegra saber más sobre mis padres, aunque sea una historia triste. Me hace sentir más cerca de ellos, dijo con voz temblorosa. Amanda lo abrazó con fuerza. Lo sé, Alejandro, pero ahora tienes la oportunidad de vivir una vida plena y feliz, y de honrar su memoria a través de tus acciones, dijo con determinación. Los meses pasaron, y Amanda y Alejandro se volvieron inseparables. Amanda decidió que era hora de hacer un viaje especial. Llevó a Alejandro a visitar la tumba de su hijo y su esposo, un lugar que no había visitado en muchos años. Quiero que conozcas a mi hijo y a mi esposo, Alejandro. Aunque ya no están con nosotros, ellos siempre estarán en nuestros corazones, dijo con lágrimas en los ojos. Alejandro se arrodilló junto a las tumbas y colocó flores con cuidado. Prometo hacerlos sentir orgullosos, Amanda. Prometo vivir una vida que honre su memoria y la de mis padres biológicos, dijo con voz firme. Amanda sintió una profunda paz al escuchar esas palabras. Sabía que Alejandro tenía un corazón lleno de amor y que juntos podrían superar cualquier obstáculo. El tiempo pasó, y Alejandro creció, convirtiéndose en un joven talentoso y compasivo. Gracias al apoyo y amor de Amanda, descubrió su pasión por el arte y decidió seguir una carrera en Bellas Artes. Amanda lo apoyó en cada paso, orgullosa de ver cómo su sobrino se convertía en una persona maravillosa. Un día, Alejandro recibió una oferta para exponer sus obras en una galería local. Era un gran paso para su carrera y Amanda estaba emocionada por él. Estoy tan orgullosa de ti, Alejandro. Has trabajado muy duro para llegar hasta aquí, dijo con una sonrisa. Alejandro la abrazó. No podría haberlo hecho sin ti, Amanda. Gracias por creer en mí y por darme una segunda oportunidad, dijo con gratitud. La noche de la inauguración de la exposición, la galería estaba llena de gente admirando las obras de Alejandro. Amanda estaba allí, junto a él, compartiendo su orgullo y alegría. Mientras miraba una de las pinturas, Alejandro se acercó a ella. Esta pintura es para ti, Amanda. Es una representación de nuestro viaje juntos, desde el momento en que nos encontramos hasta ahora, dijo con una sonrisa. Amanda miró la pintura, conmovida. Era una hermosa obra de arte que mostraba a una mujer y un niño caminando juntos hacia un futuro brillante. Es perfecta, Alejandro. Muchas gracias, dijo abrazándolo con lágrimas en los ojos. La exposición fue un éxito y Alejandro recibió muchos elogios por su talento. Pero lo más importante para él fue tener a Amanda a su lado, apoyándolo y amándolo incondicionalmente. Unos días después de la exposición, Amanda y Alejandro recibieron una visita inesperada. La mujer mayor que les había contado sobre Elena y Roberto apareció en su puerta. Hola, he venido porque quiero darles algo muy especial, dijo, sosteniendo una caja antigua. Amanda y Alejandro la invitaron a entrar y se sentaron en la sala de estar. La mujer abrió la caja y sacó un viejo diario. Este era el diario de mi hermana Elena. Creo que debería estar con Alejandro, dijo entregándoselo. Alejandro tomó el diario con manos temblorosas y lo abrió. Las páginas estaban llenas de recuerdos y pensamientos de su madre biológica. Mientras leía, sintió una conexión más profunda con ella, comprendiendo sus miedos, esperanzas y amor. Diario de Elena Rodríguez. 25 de marzo de 2007. Querido diario, hoy ha sido un día difícil. Roberto y yo seguimos luchando para mantenernos a flote. La crisis económica nos ha golpeado muy fuerte, pero no perderemos la esperanza. Cada vez que miro a nuestro pequeño Alejandro, sé que todo vale la pena. Su sonrisa ilumina los días más oscuros y me da fuerzas para seguir adelante. 14 de abril de 2007. Querido diario, hoy fue un día especial. Celebramos el primer cumpleaños de Alejandro. Aunque no teníamos mucho, preparamos una pequeña fiesta con amor. Verlo tan feliz me llena de esperanza. Sueño con un futuro mejor para él, uno en el que no tenga que luchar como lo hacemos nosotros. 30 de junio de 2008. Querido diario, hoy fue el peor día de nuestras vidas. Perdimos todo. Nos vimos obligados a tomar la decisión más difícil, dejar a Alejandro en el orfanato. Lo hicimos con la esperanza de que estaría a salvo y encontraría una vida mejor. Mi corazón está roto, pero rezo para que algún día entienda que lo hicimos por amor. 7 de septiembre de 2008. Querido diario, cada día sin Alejandro es una tortura. Roberto y yo intentamos reconstruir nuestras vidas, pero siempre falta una parte de nosotros. Me aferro a la esperanza de que algún día nos reencontraremos y podremos explicarle por qué tomamos esa decisión. Hasta entonces, seguiré luchando por él. Alejandro cerró el diario con lágrimas en los ojos. Amanda, ellos realmente me amaban. Hicieron lo que creían mejor para mí, aunque les rompiera el corazón, dijo con voz temblorosa. Amanda lo abrazó con fuerza, sintiendo su dolor y su alivio. Lo sé, Alejandro, y ahora tienes la oportunidad de honrar su memoria viviendo una vida plena y feliz. Ellos querrían que seas feliz, dijo con ternura. Pasaron los días y Alejandro y Amanda se volvieron aún más cercanos. Compartieron historias, recuerdos y sueños. Alejandro se dedicó a su arte con más pasión que nunca, inspirado por el amor de su familia biológica y adoptiva. Cinco años después, Alejandro se había convertido en un artista reconocido. Sus exposiciones eran esperadas con ansias y su trabajo era admirado por muchos. Pero, a pesar de su éxito, nunca olvidó sus raíces ni a las personas que lo habían amado y apoyado. Una tarde, mientras Amanda y Alejandro estaban en su estudio, recibieron una visita inesperada. Era la mujer mayor que les había dado el diario de Elena. Hola, Amanda, Alejandro. Quería ver cómo estaban y traigo una sorpresa, dijo con una sonrisa. Amanda y Alejandro la invitaron a pasar y se sentaron en la sala de estar. La mujer sacó una carta de su bolso y se la entregó a Alejandro. Esta carta llegó hace unos días. Es de alguien que conocía a tus padres biológicos y tiene algo importante que contarte, dijo con emoción. Alejandro abrió la carta con cuidado y comenzó a leer. Querido Alejandro, mi nombre es Carmen y fui una amiga cercana de tus padres, Elena y Roberto. Su desaparición fue un golpe duro para todos nosotros, pero nunca dejé de buscar respuestas. Recientemente, encontré algunos documentos que podrían arrojar luz sobre lo que les pasó. Tu madre me dejó esta carta antes de desaparecer, con la esperanza de que algún día pudiera dártela. Quería que supieras cuánto te amaban y cuánto lamentaron tener que dejarte. Alejandro continuó leyendo, con lágrimas corriendo por su rostro. La carta de su madre contenía palabras de amor y esperanza, asegurándole que siempre había sido su mayor tesoro y que todo lo que hicieron fue por su bienestar. Amanda lo abrazó mientras leía, sintiendo el peso de las emociones que inundaban a Alejandro. Amanda, no puedo creer lo afortunado que soy de tener tantas personas que me amaron y se preocuparon por mí, dijo Alejandro con la voz quebrada. Eres un joven increíble, Alejandro. Todos esos sacrificios te han hecho quien eres hoy y ellos estarían muy orgullosos de ti, respondió Amanda con lágrimas en los ojos. Un año después, Alejandro decidió honrar la memoria de sus padres biológicos y adoptivos de una manera especial. Organizó una gran exposición de arte en su galería, dedicada a todas las personas que lo habían ayudado a lo largo de su vida. Invitó a amigos, familiares y a todos aquellos que habían sido parte de su viaje. El evento fue un éxito rotundo. Las paredes de la galería estaban cubiertas con sus obras, cada una contando una parte de su historia. Al final de la exposición, Alejandro subió al escenario para dar un discurso. Quiero agradecer a todos por estar aquí hoy. Esta exposición es un tributo a las personas que me han amado y apoyado a lo largo de mi vida. A mi madre biológica, Elena, y mi padre, Roberto, que hicieron el mayor sacrificio por mi bienestar. A mi tía y madre adoptiva, Amanda, que me dio una segunda oportunidad y me mostró lo que es el verdadero amor. Dijo con voz firme, Amanda, que estaba en la primera fila, lo miraba con orgullo y amor. También quiero agradecer a todos mis amigos y familiares que han sido parte de mi viaje. Ustedes son la razón por la que estoy aquí hoy y no puedo expresar con palabras lo agradecido que estoy. Esta exposición es para ustedes, concluyó con lágrimas de alegría en los ojos. El público aplaudió de pie, conmovido por sus palabras y su historia. Amanda se levantó y abrazó a Alejandro, sintiendo una profunda satisfacción y felicidad. Unos meses después, Alejandro recibió una invitación para participar en una prestigiosa exposición internacional. Era una oportunidad increíble que le permitiría compartir su arte y su historia con el mundo. Amanda lo apoyó con entusiasmo, sabiendo que era un paso importante en su carrera. Amanda, no puedo creer que haya llegado tan lejos. Todo esto es gracias a ti y a todos los que me han apoyado, dijo Alejandro, emocionado. Te lo mereces, Alejandro. Eres un talento increíble y una persona maravillosa. Estoy muy orgullosa de ti, respondió Amanda con una sonrisa. La exposición internacional fue un éxito. Alejandro recibió elogios de críticos y artistas de todo el mundo, pero lo más importante para él fue ver a Amanda en el público, sonriendo y apoyándolo como siempre. Años después, Alejandro había alcanzado el éxito en su carrera y se había convertido en un referente en el mundo del arte, pero nunca olvidó sus raíces ni a las personas que lo habían amado y apoyado. Decidió abrir una fundación en honor a sus padres biológicos y adoptivos, dedicada a ayudar a niños huérfanos y a promover el arte como una forma de expresión y sanación. La fundación Rodríguez Fernández se convirtió en una luz de esperanza para muchos niños y jóvenes, brindándoles oportunidades y un espacio para descubrir su talento y pasión. En la ceremonia de inauguración, Alejandro y Amanda se pararon juntos, sintiendo una profunda satisfacción y gratitud. Amanda, todo esto es posible gracias a ti. Tú me diste una segunda oportunidad y me mostraste lo que es el verdadero amor. Esta fundación es nuestro legado, dijo Alejandro con voz emocionada. Estoy muy orgullosa de ti, Alejandro. Has logrado cosas increíbles y has tocado muchas vidas. Estoy honrada de ser parte de tu historia, respondió Amanda con lágrimas de alegría en los ojos. Esta historia nos enseña la importancia del amor, la esperanza y la resiliencia. Nos muestra que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz y que las conexiones humanas pueden sanar las heridas más profundas. Amanda y Alejandro nos demuestran que las segundas oportunidades son posibles y que, con amor y apoyo, podemos superar cualquier obstáculo. Debemos ser agradecidos por las personas que nos aman y apoyan, y esforzarnos por devolver ese amor al mundo. Ayudar a los demás y mostrar compasión puede tener un impacto profundo y duradero. Esta historia nos recuerda que todos merecemos una familia, amor y la oportunidad de cumplir nuestros sueños.